La triste noticia del fallecimiento de Silvina Luna, ocurrido el jueves 31 de agosto al mediodía, ha dejado un profundo impacto en la sociedad y en el mundo del espectáculo. La modelo y actriz, quien llevaba años luchando contra las secuelas de una cirugía estética, dio su última entrevista televisiva el martes 16 de mayo en el programa LAM, Los Ángeles de la Mañana, conducido por Ángel Debrito. En esta entrevista, Silvina Luna compartió sus pensamientos y sentimientos sobre su estado de salud y sus sueños para el futuro. A pesar de las dificultades que enfrentaba, la modelo expresó su esperanza en cuanto a su salud y su deseo de someterse a un trasplante de riñón para mejorar su calidad de vida. También compartió sus anhelos de formar una familia y ser madre en el futuro. Durante su participación en el programa, Silvina Luna describió el proceso crítico por el que estaba atravesando y cómo intentaba mantenerse positiva a pesar de las circunstancias. Reconoció la complejidad de su situación y cómo algunos días se sentía abrumada por las dificultades. Sin embargo, también destacó su determinación para seguir adelante y su fe en que superaría esta etapa de su vida. La modelo habló abiertamente sobre su proceso de aceptación de su enfermedad a lo largo de los 13 años desde que se sometió a una operación con el cirujano Aníbal Lotoki, que le causó graves problemas de salud. Silvina Luna dedicó tiempo a trabajar en su bienestar emocional y psicológico mientras enfrentaba los desafíos de su enfermedad. En cuanto a sus planes para el futuro, Silvina compartió su deseo de someterse a un trasplante de riñón y recuperar su vida. Reconoció que, aunque sabía que su vida no sería la misma de antes, mantenía la esperanza de una recuperación exitosa. Además, expresó su anhelo de ser madre, ya sea a través de un embarazo o la adopción de un niño, para brindar amor y cuidado. La modelo también agradeció el apoyo y las palabras de aliento que recibía de las personas que la encontraban en la calle. Reveló que experimentaba momentos de aceptación de su situación, pero también momentos en los que se sentía atrapada en una pesadilla. A pesar de ello, se mantuvo firme, de pie, y destacó su capacidad para seguir adelante y buscar la alegría en los pequeños momentos cotidianos, así como la importancia de compartir tiempo con las personas que quería. La entrevista de Silvina Luna en LAM brindó un vistazo a su fuerza y determinación para enfrentar los desafíos de su salud y mantener viva la esperanza de un futuro mejor. Su partida deja un vacío en el mundo del espectáculo y un recordatorio de la importancia de la lucha por la justicia y la regulación adecuada en el ámbito de la medicina estética. No quiero calificar vos, contame vos, ¿en qué momento estás de tu vida? Ay, es como un montón. No sabría por dónde empezar, pero estoy atravesando como un momento muy crítico en mi vida, como un proceso bastante profundo donde sí, intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando. Y bueno, las transito como puedo, la verdad. Hace muchos años que venís con este tema en tu salud. Lo hemos charlado un millón de veces vos en los programas y acá también. Y ahora se volvió algo muy complicado. O sea, lo hiciste público hace un tiempo y ahora vamos a contar algunos detalles. Que estás haciendo diálisis, que estás esperando un trasplante. ¿También te imaginaste en algún momento que todo esto podía llegar a pasar? No, ni ahí. Está buena tu pregunta porque se ha hablado mucho de que necesitaba un trasplante urgente y no es así. O sea, tengo que esperar primero solucionar un tema que también que tengo de salud, que hace un año, que tengo una bacteria. Entonces hasta que no resuelvan esa bacteria no me puedo trasplantar. Así que también, bueno, como han dicho en muchos lados que yo me tenía que trasplantar urgente. Todo el mundo me habla de eso, pero no sería ahora. ¿Sí? Sería como un lugar a llegar. A futuro. A futuro. Sí. Pero en general cuando los pacientes empiezan a hacerse diálisis, es lo que pasa, ¿no? Sí, es todo un mundo. La verdad que yo también estoy conociendo un mundo que desconocía. Personas que están en la misma que uno. Entonces sentís como más empatía. Veo niños en diálisis. O sea, es súper fuerte. Y después te ves vos y te estás quejando. Y digo, no, o sea, me pasa lo que les pasa a un montón de personas. Yo sé que es tonta la pregunta esta que te hacías y te lo imaginabas, pero digo, me imagino que uno va por una cuestión menor, a hacerse algo estético y después se empiezan a desencadenar un montón de situaciones que a vos te atravesaron, no sé, los últimos 10 años. ¿Cuánto tiempo es? 13 años. ¿13 años? Sí, 13 años. O sea, de una cosa menor se fue desencadenando un montón de temas de salud, te contás hasta donde vos quieras, obviamente, pero que también, obviamente, te complican en la vida cotidiana, en el trabajo. Sí, todo eso y más. O sea, nunca pensé que iba a ser tan pronto. O sea, yo ya venía teniendo problemas de riñones, pero mi rutina era ir cada dos días, cada dos semanas, perdón, hacia el laboratorio. Cada dos semanas un laboratorio. Sí, antes de pasar a diálisis. Y tenía esa hipercalcemia que cada tanto me tenía que internar para bajar el valor. Y esa fue como la 10 años de eso, que yo ya lo tenía incorporado, pero bueno, tomé corticoides hasta ahora, me fue cambiando algunas cosas, algunas otras cosas que trae. Y bueno, eso fue antes de que me diagnosticaran. Tuvo un mes internada y de repente me dijeron que en muchos estudios me hicieron biopsia de riñón y me salió que mis riñones estaban calcificados. ¿Los dos? Los dos. Y que tenía que entrar en diálisis. Sí. Y ahí, ¿qué pasó con Silvina? Dije, no voy a llorar, pero tengo el papelito acá. Es inevitable. Silvina, yo creo que también vas a ayudar a un montón de gente contándolo, porque además es muy cruel tener que hacer diálisis. Obviamente te salva la vida y es una espera hasta que llegas al trasplante. Por suerte es un país donde tenemos médicos excelentes, se hacen trasplantes. La gente sigue viviendo, es vida, que se va a renovar. Estás jugando de alguna manera, pero debe ser completamente cruel, ¿no? Sí, primero peleaba un poco con la situación, en sentido de que salía muy triste, iba muy triste. Después es como que uno se va acostumbrando. Tú te acostumbras a ver a una persona o amiga y esto que ya la conocía de antes y como que te sentís que estás en la misma, no sé cómo explicarte. Y hay momentos de aceptación y hay momentos que me despierto y digo, no, estoy viviendo una pesadilla.